Hola y bienvenido a este tutorial sobre cómo importar un podcast existente en tools.seno.fm. En este video, te guiaré paso a paso a través del proceso de importar tu podcast a la plataforma. Comencemos. Ve al menú lateral y haz clic en Podcasts. Haz clic en Crear podcast. Elige la segunda opción para importar episodios e información de estación a un nuevo RSS feed alojado en Seno. Selecciona la estación si tu podcast está asociado con una. Ahora, inserta la URL de tu feed RSS y haz clic en Importar. Tu podcast se ha importado correctamente. Ahora es el momento de revisar y organizar todo el contenido que hemos subido a través del enlace RSS. Completa los siguientes detalles. Título del podcast, subtítulo, descripción y sumario. Luego, indica el número de temporada, el número de episodio, el tipo de episodio y, si corresponde, el enlace a la página de tu podcast. A continuación, establece la fecha de publicación para tu episodio. Si tu contenido incluye material explícito, asegúrate de revisar las dos casillas siguientes, ya que Apple Podcasts mostrará un gráfico de advertencia de material explícito para tu podcast. Finalmente, agrega una imagen para tu episodio. Si no tienes una imagen para cada episodio, puedes usar la imagen principal del podcast. Haz clic en Guardar y tu episodio se guardará y se publicará en Seno.fm y en todos los otros canales donde esté disponible tu podcast, como Apple Podcasts o Spotify. Para ir a tu micrositio en Seno.fm y escuchar los episodios, haz clic en Configuración en el menú superior, copia la URL del podcast y ábrela en otra pestaña. Tus episodios están ahora disponibles en tu micrositio de Seno.fm. No te olvides de compartir tu podcast con tu audiencia o compartir tu micrositio de Seno.fm para que puedan acceder a tu contenido. ¡Felicitaciones! Has importado con éxito tu podcast existente a Seno.fm. Recuerda revisar nuestros otros tutoriales para obtener más información y consejos. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.